Las recientes apariciones de Rafael Amaya en Sinaloa han generado infinidad de comentarios, sobre todo después de este video donde saludaba a un fan junto al exboxeador Julio César Chávez, quien recordemos tiene una de las clínicas de desintoxicación más grandes de Latinoamérica en Culiacán. Le preguntamos por este asunto a Yolanda Andrade, quien no solo es muy amiga del boxeador, sino que también vivió el infierno de las adicciones, y se encontraba al corriente de lo que estaba sucediendo con el famoso actor. ¿Sabías esto de Rafa? Sí. Sí, hace mucho porque... Digo, finalmente él no era tan abierto, ¿no? Pero es que estas cosas no se critican, estas cosas al contrario, se admiran. O sea, no estamos para criticar y ni juzgar a alguien que tenga un problema de adicción, cualquiera que sea. O sea, en el caso de él y de muchas otras personas que están allá, que quizás tampoco ustedes saben, lo que tenemos que hacer nosotros, ustedes como prensa, es apoyarlos. Felicitar a Julio César Chávez porque no solo a él ha ayudado, a muchas personas que ustedes no tienen ni idea, también del medio artístico, han estado por ahí. Aclarado este tema, quisimos preguntar a Yolanda, a quien por cierto su gran amiga Monserrat Oliver, no dejaba de grabar con su celular, por una noticia publicada por el Heraldo de México. Según ese diario, Verónica Castro llegó a mantener económicamente a Ana Gabriel y a la propia Yolanda, quien recordemos asegura haber sostenido un romance con la Vero. Y como Yolanda no acababa de quererse esta información, decidió preguntar a los reporteros si pensaban que eso era cierto. O sea, por ejemplo, ¿tú lo crees? No. ¿Tú lo crees? ¿Esto es para qué me preguntas? Mándame la nota. Ahí está. Verónica Castro mantenía a Ana Gabriel y a Yolanda Andrade. Aquí los detalles. ¡Guau! Pues quiero públicamente desmentir a mi querido Heraldo de México porque esto no es cierto. No, 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 no creo. Ni Ana ni yo necesitamos que nos mantenga nadie. Y sobre todo que también sigan involucrando a la señora Verónica Castro. Es que Verónica está gastando dinero en nosotras. ¡No, no gastes, Vero! ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.